Increíble, la verdad es, te digo, estoy un poquito agotada porque no paré en todo el año, por suerte, empecé con talento argentino, terminó en marzo, en abril ya empecé a viajar a Uruguay para Porque Te Quiero Así, en el medio todo el cumpleaños de mi hija de 15, que fue una superproducción, que yo tuve que ver mucho en eso, Buenos Aires Fotos también, que tuve que trabajar un montón con eso. Para la expo, claro. Para la exposición de Buenos Aires Fotos, y ahora acá en Todo por Amor, que no es fácil hacer este programa, como es un reality donde yo voy a buscar a la gente, estamos esperando siempre que lleguen las historias, dependemos mucho de lo que pasa, de la vida, hoy llovía, estaba yo en un portal esperando un chico que se cambiara, porque lo fui, lo saqué de su trabajo, que estaba en ropa deportiva, lo tenía que llevar a un lugar lindo, no podía ir en zapatillas y short, entonces le digo, te tienes que cambiar, entonces lo acompañé hasta la casa, me quedé afuera con el cámara, un palo de agua, o sea, no, así, yo así, parada bajo el portal, el productor me decía, viste, te tenías que ir al auto, no, no importa que la gente vea que estamos acá. Es una televisión verdad, es una televisión real, no, la verdad es muy linda, muy linda y muy linda la gente con la que me voy encontrando, las historias, yo espero que la gente se enganche, es un programa como positivo y muy amoroso, que está bueno también para que haya ese tipo de programas en la televisión. Bueno, sí, por supuesto, 2012, pero pronto. Sí, porque empiezo creo que en dos, tres semanas ya voy al aire, o sea, en enero, parece muy lejos, pero es el 2012 que ya estamos, ya estamos, ya estamos, terminamos el año.